La temperatura de Santiago de Chile La temperatura de Santiago de Chile La temperatura de Santiago de Chile ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ustedes siguen en las redes? ¿Allí necesito poqu remain en el sector? ¿Estoy regularmente? ¡Gracias! ¡Go Bloqu 사용 ePobre! ¡Annéven�! ¡Verdad! Dimerière mami vediga, invece mi mamá me va ayudando. ¿Por qué no me ayudaste? Por favor Por favor, te vayamos bien. Mamá, mamá. Mamá, ¿sí? Sí, sí, estoy bien. Una hora y media. No, 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 no. No, no, a ningún problema. Está en calor aquí. Esos a 30 de la mierda, un parvale, no, no, no. No, no, no. Mamá, de quién me prenda. Los cadelos,no me tengo en el sac, pero si bien es que todo va bien. Creo que me llena, es divertido. Vájame bien, pero es bueno. bien. Bon, écoute, pour l'instant, je te rappelle demain, pour l'instant, je vais convivre votre revue, j'ai qu'une envie, c'est d'aller dormir, d'accord? Je te rappelle demain. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Allez, à demain, maman. Au revoir, maman. Au revoir, maman. Allô. Con qui veut parler ? La Sra. Carmen Hustado, por favor. Elle est dorme. Mais c'est urgent. Au revoir. Allô, qui est ? Allô, la Sra. Carmen ? Jean-Pierre. Jean-Pierre, de Paris. Jean-Pierre, que l'émotion de Paris, qu'est-ce qui, mon amour ? Bien, je suis ici, dans l'aéroport. Je ne peux pas le croire, mais il est très rare. Mais comment ? Je l'ai écrit, disant-le, que je suis arrivée. Oui, mais c'est mal d'une heure que je suis ici. Oui, c'est vrai, mon amour. C'est que les cartes me rendent très nerveux. Mais ne vous inquiétez pas, je l'ai envoyé à l'aéroport. Je l'ai envoyé à l'aéroport. Je l'ai envoyé à l'aéroport. Mais si vous voulez, vous me donnez la direction et je vais... Non, Rodrigo, vous avez besoin de l'aéroport. Allô ? Allô ? Vous êtes français ? Oui. Vous venez d'arriver ? Oui, trois heures. En vacances ? Non, vous êtes familiste, je viens de me chercher. Je ne vais pas tarder arriver, je viens de me chercher. Vous ? Moi, j'habite ici. J'arrive du désert d'Atacama. J'aime bien les pays chauds. Ici, il fait peut-être chaud, mais là-haut, dans le désert d'Atacama, il fait encore plus chaud. Et c'est encore plus beau. C'est magnifique. Je ne vous raconte pas... Vous avez les salas, vous avez la cantière, vous avez les volcans, la vallée de la Lune. Vous savez, les Chiliens, ils vont essayer de vous emmener dans le sud. Le sud, c'est des lacs, c'est des montagnes vertes, c'est la Normandie en moins bien. Tandis que dans le nord, il n'y a pas plus beau. C'est superbe, c'est unique. Hé les Jojo ! Alors ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? On a notre copain, là. Un copain sur sa zone. Un copatriote. On va voir un pont ? Non, non, merci. Une petite bouffe, là. Ah, je vais chercher. Parfois, on va voir un pont. Je vous remercie. OK. Pas d'aider. Ça va,geson!! Oui, unmute dans les jeux. Pas d'aider! Ça va,ализation. Une fois de la mort de hatte. Ça va derrière tout à l'sun. Couvez les biscuits. C'est vraiment vrai. C'est bon, c'est bon. Non, non, merci. C'est bon pour laерт. Ça va bien ! C'est bon. C'est bien. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 2230 Santiago Lima, quizás no en Lima sea huelga, pero igual se puede quedar en Cusco. Después usted sigue Lima-Quito, Quito-Bogotá, y en Bogotá nuevamente va a tener que hacer un cambio, pero nosotros lo podemos operar en un estupendo hotel que hay ahí. Yo se lo anoto en el pasaje, no se vaya a preocupar usted, ¿ah? Después usted sigue votando Tenerife, Tenerife-Libórdan y vota a Franco. Pero en Franco usted puede tomar cualquier vuelo a París, hay uno cada dos horas. Claro que si llega a mitad de la noche se va a tener que quedar allí, ¿sabes? Yo le prometo, le prometo que usted va a estar el jueves en la mañana en Francia. El jueves? Jeudi. Jeudi. ¡El jueves! ¡Claradame! ¡Claradame! Sí, es él. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aven! 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 ¡Aquí! Disculpa, estamos muy lejos de Santiago aquí. ¿De Santiago? Sí, de Santiago, de Chile. ¿Y para qué quiere ir a Santiago? ¿Mister Grant? ¿Mister Grant? ¿Está mal con parla? Sí, claro, por supuesto. ¿O sea que usted no es Mr. Grant? No, no. Eso, por lo menos, estoy seguro. ¿No me está haciendo una broma? No. ¿Y no lo conoce tampoco? No. ¿Y tampoco es inglés, por si acaso? No. Por suerte, soy francés. Buena suerte. Buena suerte. No, no, no. Usted sigue hasta palio. ¿Vamos a dar una vueltecita? Bueno, pero... Pero vámonos, vámonos, vámonos. No, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Qué maravillosa esta noche, no? Qué precioso. Así es Chile. No tiene muchos palacios ni castillos. Pero tiene este cielo maravilloso. ¿No es cierto? Bueno, cielo hay en todas partes, ¿no? Claro, cada país tiene su gracia. Pero este cielo es de aquí nomás. Dígame que no. ¿Usted es de aquí? Es normal que encuentre las cosas bonitas. Qué bueno que no usa anteojos. ¿Por qué? No sé. Yo tenía un pololo que usaba anteojos. Fue mi primer amor. Mi primero en serio. Claro, yo me enamoré de él porque usaba anteojos. Y yo lo encontraba tierno. Pero no. Era una bestia. ¿Por culpa de él caí en el hospital? ¿Usted cree que me vino a ver una sola vez? Nunca. Pero así era yo. Más joven, inocente, tontorrona. Pero el amor es ciego. ¿Estamos muy lejos de Santiago aquí? Depende de lo que usted considere lejos. ¿Ha estado enamorado alguna vez? Yo no puedo responderle esta pregunta. No tengo la confianza suficiente para... Yo tampoco. Enamorada, enamorada. Nunca. ¿Y el señor de los lentes? No. Ese era el que estaba enamorado de mí. Y ahora hagamos un poco de ejercicio, ¿ya? Corre, vamos. ¿Estás temblando? No. Si no estás temblando, no te doy más, ¿ves? Bueno, creo que estoy temblando un poco. Agáchate, porque aquí está lleno de paz. ¡Gracias! 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 ¿Qué le pasa, mi hijito? Mi avión se está yendo. Tengo que irme ahora mismo. Un besito de buenos días. Claudio, Claudio. Claudio. La mujer es un ser irregular, el joven abandonado, el alcohólico, el drogadicto, hogar alborada, la nueva vida en Cristo. Leí la Biblia. Dios está con nosotros. Adóralo. No, a la bomba de la iglesia católica. No, a la mentira de Roma. ¿Qué bonito es el sol, ¿eh? Sí. Leí la Biblia. Dios está con nosotros. Si tú quieres, yo puedo escribirte. Yo paso cambiándome de casa igual. Bueno, entonces, adiós. Chaito. Oye, Jaime, ¿estáis fijado en la cantidad de estupideces que compran los turistas, huevos? Ustedes tienen maravillas, huevos, en sus países y miren las cagadas que compran aquí, huevos. No, 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 no. No, 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 no. Señor, no, no, no. No, 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 no Todos estos soldados vienen hasta nuestros brazos y corjan nuestros hijos, nuestros compañeros. Amor sagrado de la patria Conduit, soutien su brava ranger Liberté, libertés chéris Combat avec des défenseurs Osa, etc. Osa, etc. Osa, etc. Osa, etc. C'est pas de ma faute, enfin. Non, écoute. Je rentre en France. Je rentre en France, moi j'avoue. Écoute, ici, c'est... Il fait chaud, c'est horrible, c'est irrespirable, ça pue, c'est... Mais pourquoi moi, enfin, merde? Non, non, non. Non! 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 Non, maman. Non. Écoute, je... Je prends le premier vol, j'arrive mercredi. Hein? Non, non, mais il y a rien à expliquer, c'est comme ça, c'est tout. C'est comme ça. Ah non! Ah non, me demande pas de faire ça. Non, non, je... Moi, je... Tu serais humil, non? Hein? Non, on lui dit rien. Y a rien à dire. Y a rien à dire. Écoute. Tu m'écoutes, non? J'en ai marre. J'en ai marre. J'en ai marre. J'en... J'en peux plus. Vous partez jeudi à 22h, et vous arrivez à Paris... Non, 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 mais c'est pas possible. Pas jeudi, il faut que je parte aujourd'hui. Je dois partir maintenant, tout de suite, aujourd'hui. Ah non, c'est impossible. Mais écoutez... Je suis désolé, mais je peux vraiment rien faire pour vous. Mais y a pas un autre vol, n'importe quelle heure, n'importe quel vol. Vous êtes sûr? Étendez-vous. Vous voulez un verre d'eau? Écoutez, si vous partez jeudi, je peux vous faire réserver une chambre d'hôtel, hein, et vous y faire conduire. Écoutez, c'est bon, merci, je vous remercie. Bien 거지. Un proibime confinement. J'ai eu à minder chez vous, donc je suis désolée, c'est bon ou jusqu'à l'extérieur. Je suis désolée de squares. Moustan, c'est pas — clothes? Écoutez, c'est ce vis-à-de-öglich ? Je calculation. Je suis désolée pour faire prés mostrares les vaines de la rue. Después usted sigue Lima-Quito, Quito-Bogotá, y en Bogotá nuevamente va a tener que hacer un cambio, pero nosotros lo podemos quedar en un estupendo hotel que hay ahí. Yo se lo anoto en el pasaje, no se vaya a preocupar usted. Después usted sigue Bogotá-Tenerife, Tenerife-Libórdia y Boa hasta Frankfurt. ¿Y yo voy a París? Pero en Frankfurt usted puede tomar cualquier vuelo a París, hay uno cada dos horas. Claro que si llega a mitad de la noche se va a tener que quedar allí. Yo le prometo, le prometo que usted va a estar el jueves en la mañana en Frankfurt. ¿El jueves? ¡Judy! ¡Judy! Je suis venu te dire que je m'en vais Et tes larmes n'y pourront rien changer Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvaise Je suis venu te dire que je m'en vais Je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais Disculpa, estamos muy lejos de Santiago aquí. ¿De Santiago? Sí, de Santiago, en Chile. ¿Y para qué quiere ir a Santiago? Bienvenido. Y bard juro. ¿Puedo hablar en español? Sí, claro, por supuesto. ¿O sea que usted no es Mr. Grant? No, no. Eso por lo menos estoy seguro. ¿No me está haciendo una broma? No. ¿Y no lo conoce tampoco? No. ¿Y tampoco es inglés por si acaso? No. Por suerte, soy francés. Buena suerte hoy. Justo hoy. Acabando de ver a mi abuelita. La semana pasada le entraron a robar y la dejaron en la calle. Más encima, acabo de perder una guagua. Vengo saliendo del hospital con un embarazo a tu bar y todo. Un mes en el hospital. Con todos los médicos encima y tal cuestión. No sé, yo estuve súper deprimida. Con pastillas y todo. Y dígame usted, ¿qué puedo hacer? No sé qué decirle, no. Usted sí que está valio. ¿Vamos a dar una vueltecita? Bueno, pero... Pero vámonos, vámonos, vámonos. Qué maravilloso es esta noche, ¿no? Qué precioso. Así es Chile. No tiene muchos palacios ni castillos. Pero tiene este cielo maravilloso. ¿No es cierto? Bueno, cielo hay en todas partes, ¿no? Claro. Cada país tiene su gracia. Pero este cielo es de aquí nomás. Dígame que no. ¿Usted es de aquí? Es normal que encuentre las cosas bonitas. Qué bueno que no usa anteojos. ¿Por qué? No sé. Yo tenía un pololo que usaba anteojos. Fue mi primer amor. Mi primero en serio. Claro. Yo me enamoré de él. Porque usaba anteojos. Y yo lo encontraba tierno. Pero no. Era una bestia. ¿Por culpa de él caí en el hospital? ¿Usted cree que me vino a ver una sola vez? Nunca. Pero así era yo. Más joven. Inocente. Tontorrona. Pero el amor es ciego. ¿Estamos muy lejos de Santiago aquí? Depende de lo que usted considere lejos. ¿Ha estado enamorado alguna vez? Yo no puedo responderle esta pregunta. No tengo la confianza suficiente para... Yo tampoco. Enamorada, enamorada. Nunca. ¿Y el señor de los lentes? No. Ese era el que estaba enamorado de mí. Y ahora hagamos un poco de ejercicio, ¿ya? Corre, Paú. ¿Estás temblando? No. Si no estás temblando, no te doy más, ¿ves? Lo que no creo es que estoy temblando un poco. Agáchate, porque aquí está lleno el par. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Se puede hacer algo? ¿Qué vas? ¿Qué le pasa, mi hijito? Mi avión se está yendo. Tengo que irme ahora mismo. Un besito de buenos días. ¡Claudo! 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 Tras mujeres dichas irregulares, el joven abandonado, el alcohólico, el drogadicto o ganas borradas, la nueva vida en Cristo. Leí la Biblia. Dios está con nosotros. Adóralo. No a la bomba de la iglesia católica, no a las vecinas de Roma. Qué bonito, ¿no? Leí la Biblia. Dios está con nosotros. Adóralo. Si quieres, yo puedo escribirte. Yo paso cambiándome de casa y vuelvo. Bueno, entonces... Adiós. Chaito. Oye, Jaime. ¿Estáis fijados en la cantidad de estupideces que compran los turistas, bueno? Están maravillas, bueno, en sus países. Mira las cagás que compran aquí, bueno. ¿Míster Grant? No ¿Míster Grant? ¿Míster Grant? Amor sagré de la patria Conduit, soutien su brave angele Liberté, libertés chéris Combat avec des défenseurs Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!